El 86 método de tabulación, haremos dos columnas, una para derivar y otra para integrar, intercalamos los signos, más, menos, más, menos y así sucesivamente, bueno, menos. Y ahora vamos a elegir algo de nuestra integral, aquí elegimos algo para derivar y algo para integrar. Ese algo para derivar lo vamos a escoger de la siguiente manera, haciendo un pequeño arreglo, mira, ese e a la menos x que está en el denominador, lo subimos al numerador como e a la menos x y esto seguirá multiplicando a x cuadrado más 3x más 4 y esto por x. Así que de aquí es algo para derivar, va a ser el término cuadrático, puesto que al derivarlo va a haberse reducido en un grado cada uno de sus términos. Y para integrar va a ser el e a la menos x, puesto que al integrar va a volver a aparecer ese e a la menos x. Bien, por tanto aquí decimos, pasamos a la siguiente fila derivando e integrando respectivamente. Derivada de x cuadrado sabemos que es 2x, derivada de 3x eso es 3. Integral, bueno, deriva además 4, eso es 0 porque es una constante. Ahora, integral de e a la menos x, eso se puede hacer haciendo uso de esta fórmula de acá, que también se hizo en el video anterior, pero lo voy a repetir en esta oportunidad. Así que tenemos por aquí, integral de e a la menos x por dx. Hacemos un ligero cambio de variable. El exponente en menos x, igualaremos una letra, llamaremos u por ejemplo. Derivamos u respecto de x y te quedará menos dx a mi integral que tengo por aquí, a esta de acá. Vamos a multiplicarle por un menos, ¿sí? Y lo acompañamos con el dx. Pero si multiplicamos al dx por menos, también vamos a multiplicarlo afuera. Cosa que la integral se ve escrito de la siguiente manera. Menos la integral de e a la u por du. Perfecto. Ahora, integral de e a la u, eso es e a la u y más una constante. Puesto que recuerda que su forma de integración está por aquí. ¿Sí? Bien. Pero recuerda que u dijimos que es menos x. Por tanto, la integral de esto es menos e a la menos x y más la constante. Aunque esa constante no la agreguemos aquí. No la vamos a agregar, sino la dejaremos al final. Así que, integral de e a la menos x, eso es menos e a la menos x. Perfecto. Pasamos a la siguiente fila. Derivada de 2x, eso es 2. Derivada de 3, 0. Ahora, integral de e a la menos x, eso es menos e a la menos x. Pero por el menos que la acompaña, te quedará e a la menos x. Pasamos a la siguiente fila. Derivada de 2, 0. Integral de e a la menos x, eso es menos e a la menos x. Perfecto. Menos e a la menos x. Ahora, recuerda que en tabulación, la solución directa te da las diagonales. Por tanto, aquí tendremos una solución, dos soluciones y tres soluciones. Así que la solución de este integral de acá será de la siguiente forma. Primera solución será esta diagonal de aquí. Así que será menos paréntesis x cuadrado más 3x más 4 por e a la menos x. La siguiente solución será esta de acá. Así que te quedará menos 2x más 3 por e a la menos x. Y última diagonal será esta de aquí. Así que tendremos ahí menos 2 por e a la menos x. Y más la constante de la integración. De manera que desintegral será esa su solución. Pero antes lo que haré será lo siguiente. Voy a factorizar ese e a la menos x. Y también el menos que está a su costado. Para darle la forma del resultado del libro. Así que al sacar afuera como factor común menos e a la menos x. Tenemos lo siguiente. x cuadrado más 3x más 4 más 2x más 3 y más 2. Y a esto me da la constante. Ahora de aquí vamos a operar aquí los signos básicamente, los términos. Mira, 3x más 2x. Eso te quedará 5x. Siguiente. A ver, más 4 más 3. Más 2 más 3. Te quedará más 9. Y aquí lo que falta agregarle es el término cuadrático. Perfecto. Abrimos y cerramos paréntesis. Y multiplicamos por s menos e a la menos x. Y agregamos su constante de integración. De manera que esto ya sería la respuesta de nuestro integral. Bien. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Y nos vemos en un posterior video. Chau, chau. Chau.